La empresa N Transmisión Argentina S.A. Etasa, una sociedad del Estado boliviano, recibió la concesión de Ente Nacional Regulador de Electricidad ENRE de Argentina para el transporte de energía eléctrica de interconexión internacional entre los nodos Tartagal, Salta y la frontera. En el Boletín Oficial de la Nación se observa que la decisión fue adoptada en referéndum de la Secretaría del Gobierno de Energía mediante la resolución 84 de ENRE. La entidad reguladora también aprobó el respectivo contrato de concesión de transporte de energía eléctrica de interconexión internacional. La empresa boliviana ENDE había solicitado la autorización en su carácter de participante del mercado eléctrico mayorista en virtud de acuerdo binacional de intercambio de energía informado en octubre del 2015. La central térmica de 160 megavatios de potencia se ubica en Tarija, provincia de Gran Chaco, Bolivia. Tras la autorización argentina, Etasa llevará adelante la construcción de un electroducto de alta tensión de 2,132 caballos desde la estación Tartagal-Salta hasta el nodo fronterizo Bolivia-Argentina, fijando en el límite internacional. Importante mencionar que el 19 de abril del 2018 el ministro de Energía Rafael Alarcón anunció que se formó la subsidiaria ENDE Transmisión Argentina-SA Bolivia para que realice los trabajos de interconexión con lo que se prevé una inversión de 40 millones de dólares.